El Atlético de Bilbao logró una sorprendente victoria por 1 a 0 sobre el Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano, rompiendo la racha invicta del equipo local en casa que se mantenía desde hace más de un año. El único gol del partido fue resultado de un penalti ejecutado con acierto por Berenguer, tras una falta cometida por Reinildo. A pesar de la derrota, el Atlético mantiene opciones de remontar en la vuelta que se jugará en San Mames en tres semanas. La última derrota del Atlético en casa fue el 8 de enero de 2022 frente al Barcelona. El Atlético se acerca a la posibilidad de llegar a la final de la Copa del Rey con esta victoria. En la última jornada del juicio contra el exjugador de fútbol Daniel Alves, acusado de presunta agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona en diciembre, se revelaron las posibles penas que enfrentaría en caso de ser declarado culpable. La Fiscalía solicita nueve años de cárcel y una indemnización de 150 mil euros para la víctima, con 10 años de libertad vigilada. La acusación particular busca la pena máxima, 12 años de prisión y 10 años de libertad vigilada. La defensa alega que Alves estaba bajo los efectos del alcohol, buscando una posible atenuante. La sentencia quedará pendiente después de la declaración del acusado en la jornada final del juicio. La Juventus de Turín tiene en la mira al mediocampista alemán Toni Kroos de cara al próximo verano, según informa la Gazzetta dello Sport. Aunque aún no hay negociaciones en curso, el club italiano espera la oportunidad de convencer a Kroos para unirse a sus filas si decide no renovar su contrato con el Real Madrid. Se espera que la oferta salarial de la Juventus sea significativamente inferior a la actual en el club madrileño. Con 34 años, Kroos, una pieza clave en el Real Madrid desde 2014, podría enfrentar un nuevo desafío en su carrera si decide aceptar la propuesta de la Vecchia Signora.